¿Has tirado ya? ¡Un uno! ¿Y cuál es la mano que tiene un dedo levantado? ¿Y puedes llevar a la bivota hasta allí? Pues claro. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres jugar al bombero? ¿Tres? ¿Tres? Ahora sí va a comenzar. A ver. Va aquí. No. Gira. Y avanza. ¿Hasta cuántos dedos levantados? ¡Uno! ¡Uno! ¡Muy bien!